Muy buenos días mis queridos hermanos amigos hijos este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y alegraremos en él estoy haciendo una intervención en este día bajo la instrucción de mi Dios mi Padre Celestial yo va Dios con la bendición de Jesucristo mi Salvador y siempre en el poder del Espíritu Santo esto es lo que le he llamado hoy un alerta profético y quiero hacer una aclaración antes de compartir lo que recibí de mi Dios en esta mañana y se me ordenó que lo compartiera a esta hora estoy simplemente obedeciendo a mi Padre Celestial a mi Rey Jesucristo y a mi Espíritu Santo Consolador Tengo una función profética no uso mi oficio profético para manipular ninguna circunstancia o no soy una maquinita profética que simplemente me aprieta un botón y me sale la me sale la profecía no soy un vidente en el sentido de que alguien viene y yo le voy a leer la mano quizás le pueda leer el corazón soy un siervo de Dios que él muchos años ya tenía una unción profética pero ya saben ustedes cuando hace poco que el Señor entonces me afirmó y me confirmó el oficio el oficio profético pero si sigo siendo un siervo de Dios y un siervo de ustedes un siervo de la iglesia no uso la profecía o sea no estoy no estoy tirando una profecía cada cinco días o cada día como veo que hacen otros no les critico eso ese es su su problema o su bendición sino que en casos raros Dios me da una palabra profética y cuando eso sucede sé exactamente que es de Dios no muchas mañanas me sucede han pasado semanas sin recibir una palabra del carácter como la que voy a compartir hoy tampoco cuando estoy orando por la mañana le digo Señor da una palabra profética yo tengo que representar mi ministerio y tengo y necesito que la gente me reconozca nada de eso estoy soy demasiado maduro para para eso demasiado santo para hacerlo y demasiado anciano para entrar en esa necesidad pero de que Dios habla Dios habla dice la Biblia que que no hará nada llevar el Señor si primero no se lo anuncia a sus siervos los profetas y en esta mañana yo me levanté a las cinco con la intención ya me había despertado a las tres y en las tres ahí me quedé en la cama orando buscando al Señor y vamos porque esa no era la hora no dije que el Señor me despertó a las tres tampoco un ángel me despertó simplemente me desperté si Jesús me hubiera despertado yo me voy a orar pero pero fue simplemente asunto del sueño pero entonces ya ahí oré por muchas personas y me quedé dormido y ya a las cinco pues ya era la hora de estar en la presencia del Señor como es mi responsabilidad y por media hora estuve simplemente adorando alabando a Dios yo pensaba tener una mañana de romance con Dios con Jesús y orar por todo el mundo como hago pero a las cinco y treinta y uno de la mañana exactamente me cae la palabra de Dios y yo sé cuando me cae y Dios empezó a hablarme y empecé escribir y esto es la palabra esta es la alerta profética que Dios le está haciendo a su iglesia en Panamá en el mundo entero a los pastores y a las ovejas de Jesús y esto fue lo que yo oí todos están abriendo los oídos para oír todo se refiere a la gente y aún a la iglesia que dice el gobierno que dice la prensa que dice el mundo empresarial que dice la OMS y que dicen los medios sociales quienes están abriendo los oídos para oír lo que yo digo dice Jehová el Señor quienes están abriendo los oídos para oír lo que yo digo dice Jehová el Señor acaso no soy yo el creador y dueño del mundo acaso no soy yo el creador y dueño del mundo quien dijo que yo he renunciado al control de la tierra quien dijo que yo he renunciado al control de la tierra desde cuando dije dejé yo de ser el Dios de los cielos y la tierra desde cuando dejé yo de ser el Dios de los cielos y la tierra será posible dice Jehová que aún los que dicen ser mis representantes en la tierra pastores profetas apóstoles intercesores sigan sordos a mi voz y caigan en la misma desesperación y afán que están los hijos de las tinieblas repito esa pregunta del Señor será posible dice Jehová Dios que aún los que dicen ser mis representantes de la tierra pastores profetas apóstoles e intercesores sigan sordos a mi voz y caigan en la misma desesperación y afán que están los hijos de las tinieblas oh pueblo mío van a seguir siendo destruidos por falta de conocimiento oí el corazón de mi Dios oh pueblo mío van a seguir siendo destruidos por falta de conocimiento recuerden que mi prioridad no es salvar las industrias o hacer subir la economía el Señor me dijo eso porque hay muchos profetas que eso es lo que están diciendo recuerden que mi prioridad no es salvar las industrias o hacer subir la economía sino establecer mi orden con mi reino y llenar esta tierra con mi conocimiento dice Jehová y ahora me dijo algo que me sacudió no estoy escuchando oraciones vanas que su prioridad no es la mía y yo estaba orando era mi tiempo de oración no estoy escuchando oraciones vanas que su prioridad no es la mía no habéis leído historia está Dios hablando que a veces he tenido que destruir imperios sistemas y aún naciones para llamar la atención de los hombres que yo creé hacia mí que soy el gran yo soy y que fuera de mí no hay otro igual repito esta pregunta de Dios no habéis leído historia que a veces he tenido que destruir imperios sistemas y aún naciones para llamar la atención de los hombres que yo creé hacia mí que soy el gran yo soy y que fuera de mí no hay otro igual ¿por qué no podéis creer que mi santo espíritu que se posaba sobre el desorden y vacío cósmico de Génesis 1-2 esté revoloteando sobre esta crisis y sobre este desorden mundial pregunta de Dios ¿por qué no podéis creer que mi santo espíritu que se posaba sobre el desorden y vacío cósmico de Génesis 1-2 esté revoloteando sobre esta crisis y sobre este desorden mundial recuerden que los momentos de más densa oscuridad pueden ser los momentos de mayor brillo de mi gloria y de mi luz solamente que eso no lo pueden leer en la prensa no lo pueden oír de vuestros gobiernos ni de vuestros expertos que odian mi existencia y conocimiento solamente que eso no lo pueden leer en la prensa no lo pueden oír de vuestros gobiernos ni de vuestros expertos que odian mi existencia y conocimiento eso solamente está reservado para los que temen mi nombre buscan mi rostro siguen mi justicia ponen mi reino en primer lugar y abren sus oídos aún para oír lo que no es popular y lo que no es agradable a los que buscan su propio bien creo que debo enfatizar esto una vez más recuerden que los momentos de más densa oscuridad pueden ser los momentos de mayor brillo de mi gloria y de mi luz solamente que eso no lo pueden leer en la prensa no lo pueden oír de vuestros gobiernos ni de vuestros expertos que odian mi existencia y conocimiento eso solamente está reservado para los que temen mi nombre buscan mi rostro siguen mi justicia ponen mi reino en primer lugar y abren sus oídos aún para oír lo que no es popular y lo que no es agradable a los que buscan su propio bien y no el bien de los demás y menos el bien de mi nombre mi causa y mi gloria dice Jehová de los ejércitos y sigue Dios hablando ahora dice el Señor de los cielos y la tierra una vez más haré una obra en vuestros días que hará temblar los cielos y la tierra una vez más haré una obra en vuestros días que hará temblar los cielos y la tierra escuchen bien los que se burlaron de mi reino quedarán ellos burlados los importantes serán reducidos a nada los poderosos serán debilitados los del anonimato serán reconocidos los primeros serán puestos como postreros y los postreros serán puestos como primeros tengo que repetir eso una vez más los que se burlaron de mi reino quedarán ellos burlados los importantes serán reducidos a nada los poderosos serán debilitados los del anonimato serán reconocidos los primeros serán puestos como postreros y los postreros serán puestos como primeros no estoy interesado dice Dios en preservar instituciones fortunas sistemas y organizaciones que han perdido vigencia en el cielo si no estoy interesado en levantar un pueblo con un corazón contrito y humillado que tiembla ante mi presencia y lo podré confiar para que cargue mi gloria mi poder y mis riquezas oíste eso aleluya si no que voy a levantar un pueblo con corazón contrito y humillado que tiembla ante mi presencia y lo podré confiar para que cargue mi gloria mi poder y mis riquezas eso habla de dinero no estén tan turbados por el llamado nuevo orden mundial que Satanás quiere establecer dice el señor no se les ocurre que yo también tengo el verdadero orden mundial que voy a establecer primero en los corazones de los hombres después en mi verdadera iglesia y al final en las naciones de la tierra mis hijos ustedes se preguntan y que haremos ahora mientras tanto esto fue lo que el señor dijo y es el salmo 46 10 al 11 que haremos ahora estar quietos y conocer que yo soy Dios estar quietos y conocer que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Cela bendito sea el nombre del señor interesante el fin de la palabra profética fue exactamente una hora más tarde 6 31 me tomo una hora para yo recibir esta perla del cielo este decreto profético o esta alerta profética para la iglesia y para el mundo y ahora padre en el nombre de Jesús yo he cumplido con mi comisión levanto las manos al cielo que no he dicho la mentira he dicho la verdad soy responsable a ti ahora y en el juicio final que he traído la palabra que tú me diste señor y soy responsable de cada letra de cada sílaba de cada vocal que yo he pronunciado como que es el cielo ahora yo oro por mis hermanos por mis amigos por mis hijos que tengan un corazón abierto y aún si no entienden que no abran la boca que es muy peligroso tocar a un ungido de Dios que está oyendo a Dios declaro la bendición de Dios sobre ellos los bendigo y les amo mucho les quiero mucho y que la gracia de Dios y que los planes propósitos proféticos de Dios hayan un lugar y cabida en su corazón en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén los amo les quiero mucho chao gracias